Lucas Miguel y Juan Chujeri 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 No señor, no he de perdonarte, no te puedo juzgar, porque yo nunca te he visto en nada, pero me haces dudar, si señor, con tus falsas palabras, dudo de ti en verdad, y así te puedes tener calma, mejor es terminar, es mejor, de ti no espero nada, adiós, adiós, te doy la despedida, yo buscaré tu rumbo, la verdad es tu mentira, ya no estaré en tu mundo, y adiós, adiós, te doy la despedida, y adiós, adiós, te ven el otro mundo y solo quedo, la verdad es tu mentira, y adiós, adiós, te ven el otro mundo, Adiós, adiós, te doy la despedida Adiós, adiós, yo buscaré otro rumbo Solo quedó, la verdad es tu mentira Adiós, adiós, ya no estaré en tu mundo Y adiós, adiós, te doy la despedida Y adiós, adiós, yo buscaré otro rumbo Y solo quedó, la verdad es tu mentira Y adiós, adiós